Tomo Futbol Store El Manchester City frustró con éxito al Liverpool con un ajustado marcador de 3-2 en la cuarta ronda de la Carabao Cup 2022 sobre 2023 que se disputó en el Etihad Stadium. Persiguiendo goles se produjeron en este partido. El City se adelantó tres veces cada uno gracias a los goles de Erling Haaland, Riyad Marev y Nazanake. El propio Liverpool había empatado dos veces, cada una a través de las acciones de Fabio Carballo y Mohamed Salah. Gracias a este resultado, el Manchester City también tiene derecho a avanzar a cuartos de final. Mientras tanto, el Liverpool, el vigente campeón, tenía que ser eliminado. El partido ya era emocionante desde el primer minuto. Haaland adelantó con éxito al City en el minuto 10 gracias a un centro de Kevin De Bruyne. La ventaja del City duró solo 10 minutos. El Liverpool consiguió igualar el marcador gracias a un lento disparo de Carballo en el primer tiempo aprovechando una asistencia de James Milner. City y Liverpool tuvieron varias oportunidades de oro. Sin embargo, no se crearon goles adicionales hasta que el partido entró en el descanso. Apenas un minuto después de regresar del vestuario, el City volvió a tomar la delantera a través del gol de Marev. Al recibir retroalimentación gástrica en el costado derecho, Marev ejerció un control antes de lanzar un disparo que Kaoimin Kelleher no pudo anticipar. Solo un minuto después, el Liverpool volvió a igualar con éxito. A partir de un pase largo de Alex Oxlade-Chamberlain, Darwin Núñez corrió por la banda izquierda antes de dar un pase que Salah remató en gol. Entrando en el minuto 58, el City tomó la delantera por tercera vez. A que cabeceó con éxito un centro de De Bruyne desde la banda izquierda para vencer a Kelleher. Liverpool luchó por encontrar un empate en el tiempo restante. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos. El marcador de 3-2 para la victoria del City fue el resultado final de este partido. La Wanda de 1 San Gabriel El 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 Gracias.